Bueno, y nos vamos rápidamente con otra noticia en Sigue la W. Bueno, no, es el desarrollo de la noticia que usted nos trajo ayer, Paula, al cierre de Sigue la W y es la Corte Constitucional que termina ordenando al Gobierno Nacional que pague a la CPS. Lo ha trazado, pero además que revise los cálculos que de repente están dejando muy por debajo aquello que le corresponde pagar al Estado colombiano, a la CPS, por cada uno de los afiliados. Pues Juan Pablo, justamente a esta hora tenemos en Sigue la W a Galo Viana, él es el presidente de Star Salud, que recordemos es el gremio de las EPS del régimen subsidiado. Presidente, gracias por estar en Sigue la W y bueno, la Corte le da 45 días al Ministerio de Salud para hacer ese pago de los presupuestos máximos, que son esos recursos que se utilizan para pagar las tecnologías y medicamentos que no están incluidos dentro del plan de beneficios. Mi pregunta es, ¿de cuánto dinero está...? Tres semanas y que ha ratificado después de que el Gobierno se va a poner al día. Eso puede estar sumando para todas las EPS alrededor de unos 2.3 billones de pesos y que representan tecnologías, medicamentos, ambulancias no medicalizadas, no transporte, no ambulancias, mejor pañales, hospedaje de pacientes, medicamentos que son muy escasos, pero que se utilizan con poca frecuencia y que deben asumirse con esto que está por fuera de la unidad de pago por capitación, es decir, lo que asigna el Gobierno por cada ciudadano colombiano para cubrir su salud. ¿Cuáles han sido los estragos de que ustedes, como especialmente ustedes las EPS del régimen subsidiado, no hayan recibido esos recursos por parte del Ministerio de Salud? ¿Han tenido que negar servicios, tecnologías? Cuéntenos un poco. Este es un proceso que debería ser mucho más fluido en la finanza porque parte de un médico que hace una formulación o un paciente que pone una tutela. Esa formulación o esa tutela quedan registradas en una plataforma tecnológica que es visible para el gobierno, para el ADRES, es visible para los prestadores de servicio y para quienes suministran la tecnología, el servicio y para la EPS. Por lo tanto, el gobierno tiene toda la trazabilidad, se sabe desde el primer momento qué se ordenó por parte de los médicos, cuál es el proveedor que tiene contratado la EPS y quién fue el que suministró el servicio. Esa atención fluye cuando hay un pago oportuno para estos proveedores. No es un dinero que la EPS tiene o se queda con él. Fluyen los recursos y así la persona recibe su servicio. Cuando esto no ocurre, o en este caso y también en otros gobiernos, no solamente en este, en otros gobiernos, nuestra administración ha sucedido, que el recurso que se asigna no alcanza, por lo tanto hay que hacer reajustes periódicos. Pero esa periodicidad no es tan seguida, puesto que en este momento estamos esperando los recursos que son de reajuste del año 2022 y 2023. Y unos tres meses del año, de uno o dos, dos meses más que diciembre, enero, que no se ha cancelado. Eso afecta porque los proveedores de esos servicios no van a resistir tanto tiempo. Por lo tanto, hay una cartera con ellos y ellos son los que pueden no tener los servicios adecuadamente, no los pueden prestar oportunamente. Entonces, nosotros creemos que en el gobierno y creemos que, ya lo había dicho incluso antes de la Corte Constitucional del ADRE, que iba a pagar. Nosotros estamos confiados en eso porque son recursos que van directamente a los proveedores de servicios, los cuales casi nunca se manifiestan. Esa es una responsabilidad que siempre queda en la EPS, pero es la industria farmacéutica, son los distribuidores de medicamentos quienes sufren más que esto, además, obviamente, de los pacientes. Nosotros recibimos el empate de que no cumplimos. Señor presidente de Estar Salud Galoviana, ¿ya pudieron hablar ustedes con ADRE o con el ministerio para tratar de programar o de evaluar el cumplimiento de esta sentencia o hasta el momento no ha habido comunicación alguna? Comunicación, conocemos lo que se ha expresado públicamente, pero no hemos tenido un diálogo, por lo menos nosotros no hemos hablado con el director del ADRE sobre esto, pero sí, hemos visto las comunicaciones que también conocen ustedes como periodistas y la opinión pública. Ahora, ¿ustedes conocieron o saben cuáles fueron los presupuestos que se tuvieron en cuenta por parte de la Corte Constitucional en lo ateniente al cálculo o a la revisión de la deuda? Porque como usted sabe, y bueno, lo sabe mejor que nosotros, hay unas discrepancias respecto a las cifras de las deudas y de lo que debería ser lo que le pague el Estado a las distintas EPS respecto a cada uno de sus pacientes. ¿Ustedes pudieron revisar eso? A ver, es muy importante señalar que la Corte Constitucional se está refiriendo a presupuestos máximos, que es diferente al rubro de la unidad de pago por capitación o UPC. Aquí nos estamos refiriendo a servicios que no están en el flujo normal, que el cual el ADRE paga puntualmente. Aquí nos estamos refiriendo a uno, por ahí, el 5% de todos los recursos en salud, pero que representan un valor muy importante. A veces uno dice 5% y parece poquito, pero es que en salud son, si ponemos 80 billones, estamos hablando de 2 billones, 4 billones de pesos anuales que deberían fluir. Ese cálculo lo hace el gobierno cada año, a principio de año. Y sigamos, pongamos un ejemplo, calcula 100 pesos, pero los recursos que se ejecutan son 200. Ese dinero es el que queda que entre la deuda que las EPS tendrían como delanatarios del Estado con los proveedores de estos servicios. Ese cálculo debería hoy ser mucho más transparente, pues como explicaba, desde el primer momento en que alguien prescribe ese servicio, ya queda registrado en una plataforma que tiene el ADRE y que conoce de antemano cómo va a ser que pudiera pactarse mejor y tener un servicio que sea muy transparente, nosotros haciendo la labor de auditoría, seguimiento, direccionamiento, coordinando la red de servicios para que seamos eficientes en ese gasto. Así que esos son servicios que ya tienen un costo desde conocido, reconocido, y en el cual la información ni siquiera tenemos que mandarla, porque ya toda la información la tiene el ADRE. Bueno, pues es Gala, Diana, presidente de Estar Salud. Gracias por estar en Sigue la W. Gracias a ustedes. Buena tarde. Paula pregunta, ¿ha dicho algo el director de la ADRE sobre esta decisión de la Corte? No, señor, hasta el momento no se han referido. ¿Ha dicho algo el ministro de Salud sobre esta sentencia de la Corte? No, señor. Es que, bueno, las sentencias hay que acatarlas, ¿no? Entonces ya no... Nada más tienen 45 días. Sí, por eso sí ya no acepta... Y son billones. No acepta lo que le está haciendo el gobierno a la Procuraduría. Todo puede pasar, ¿no? No, no, no. Puede haber diferentes giros. Calle sus ojos, Andrea, porque es que eso sí ya sería romper un hilo bastante delgado y delicado, que es el hilo constitucional. Por eso le pregunto. Es que uno a las sentencias de la Corte... Bueno, como a las decisiones de los jueces, no les puede hacer el quite. Si uno le hace el quite, muy grave. ¡Suscríbete al canal! Gracias.